Hola a todos ¿Deseas conocer más sobre efectos secundarios, contraindicaciones y el uso apropiado de esto? Quédate con nosotros y te mostraremos más Está indicado como anestesia local antes de un examen Para exploraciones de esófago, laringe, anestesia de forma previa a endoscopia O manipulación con instrumentos quirúrgicos para intervenciones dentales o cirugía oral Es empleado como calmante del dolor, alivio local del dolor dental y de la mucosa oral Para anestesiar localmente las heridas bucales como fuegos y aftas Además se incorporan algunos preservativos masculinos con el objetivo de retardar la eyaculación Debido a que reduce la sensibilidad del pene o del gran de los estímulos Para el tratamiento de la eyaculación precoz Este fármaco actuó bloqueando la conducción de los impulsos nerviosos Al disminuir la permeabilidad de la membrana neuronal a los iones de sodio Es usado para el alivio del dolor asociado con úlcera aftosa o bucal Alivio del dolor o las molestias por irritaciones causadas por prótesis dentales o aparatos de ortodoncia Dolor dental debido a dentición Y en la anestesia de la piel intacta para el alivio del dolor leve Para el alivio del dolor y del prurito asociado con la abrasión menor de la piel Causado por picaduras de insectos o irritaciones menores de la piel Alivio del dolor o prurito asociado con la hemorroides Sobre todo el dolor por inflamación anorrectal Usado en anestesia de mucosa bucal para controlar el dolor, suprimir la faringe o la tráquea Para facilitar el paso del gastroscopio de fibra óptica o laryngoscopios Dígale a su doctor si es alérgico, si está usando otros medicamentos Evite comer o masticar chicle mientras persista el adormecimiento Debido al riesgo de morderse la lengua o la mucosa bucal y de atragantarse Evite el contacto con los ojos Evite ingerirlo o inhalarlo En personas con asma, bronquitis y enfisema El uso de este medicamento puede aumentar el riesgo de complicaciones Debidas a metademoglobinemia Y en personas mayores de 65 años y pacientes debilitados El riesgo de desarrollar esta dolencia se incrementa En personas con defectos congénitos De tipo deficiencia de glucosa 6-fosfato-disterasa Se incrementa el riesgo de metademoglobinemia Bien Eso es todo por ahora Deseamos que el tema sea de tu ayuda Si deseas comentar puedes hacerlo Y esperamos que te suscribas a nuestro canal Hasta un próximo video Ah Y regálanos un me gusta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!